Nelson Bonilla, un humilde vendedor de Tuluá, terminó 11 años en la cárcel, acusado por un delito que cometió Luis Alfredo Garavito. La justicia condenó a 40 años al pobre Bonilla por el asesinato cruel de Jaime Andrés González, el niño de los tintos. Mientras Nelson murió rogando que se hiciera justicia y en la más triste pobreza, Garavito podría quedar libre porque ya cumplió las tres quintas partes de su condena. Y lo que le faltaba a esta historia de terror, el INPEC, sí, el Instituto Nacional Penitenciario, pidió ante el juez primero de ejecución de penas de Valledupar su libertad condicional. Federico Benítez conoció a Edison Tobar, el hombre que le cambió la vida a Bonilla, y aunque parece demasiado tarde, sigue peleando para que se haga justicia. Tenía dos alumnos que eran guardianes del INPEC de la cárcel de Popayán y me contaron que en la cárcel había un señor que estaba privado de la libertad y llevaba varios años por un crimen que no había cometido. El abogado Edison Tobar aún recuerda como si fuera ayer el día que le pidieron que sacara de la cárcel a Nelson Bonilla, un vendedor de electrodomésticos que acusaban de un asesinato en Tuluá. En principio no creí de esa inocencia de ese señor. Era difícil creer en la inocencia de Nelson. Lo culpaban de violar y de matar a Jaime Andrés González, un niño que vendía tintos en el parque principal de este municipio del Valle del Cauca. A mí me causó mucha impresión el tema porque el crimen fue un crimen atroz. Fue un crimen a un niño de 13 años al que le propinan un sinnúmero elevado de puñaladas, no mortales, para generarles sufrimiento. Fíjense que aquí viene el corte a nivel izquierdo. Eso quiere decir que el tipo muy seguramente utilizaba la mano derecha para degollarlos. Para cualquiera, era difícil creer que la justicia se equivocara con un crimen que conmovió y escandalizó no solo a Tuluá, sino a todo el departamento. Pero como dicen por ahí, por no dejarle hecho una mirada al caso, aclarando que Edison no es abogado penalista. Les dije a los alumnos que yo solamente podía tener una opinión si me llevaban el expediente penal yo lo leí y me apasioné tanto que lo leí en 24 horas para hacer eso leyéndolo. Expedientes que estaban en el surcado de penas de Valladolidupar y en la casa de Valladolidupar por los cuales se ha condenado a grávito y no aparecía el expediente de Nelson Bonilla. ¿Cómo no se iba a apasionar si en el expediente decía que el verdadero asesino del niño había confesado su crimen? Y Nelson llevaba 10 años gritando que era inocente, pero nadie le creía. En ese momento ya había confesado Luis Alfredo Garavito Cubillos que él había sido el asesino del niño asesinado en febrero del 94 en el municipio de Tuluá. Un niño por el cual fue condenado mi cliente Nelson Bonilla Garzón a la pena privativa de 40 años de prisión. Sí, Nelson Bonilla estaba pagando un crimen cometido por el mayor asesino serial de niños en el mundo. Luis Alfredo Garavito, según su confesión, fue el que se llevó al niño Jaime Andrés González y lo mató. Confesó el 31 de octubre de 1999 ser el único autor responsable de la muerte, del homicidio grabado y del acto sexual violento cometido contra el niño de los tintos. Pero cuando Edison conoció el caso, Garavito hacía cinco años había confesado su crimen, pero el pobre Nelson Bonilla aún no recobraba la libertad. La justicia se demoró del 99 al 2004 para condenar a Luis Alfredo Garavito Cubillos. Se dan cuenta de que todo lo que había sucedido contra Nelson Bonilla Garzón había sido una especie de montaje de la Sijín de la policía. Nelson Bonilla murió hace cinco años. Aunque ya estaba en libertad, se quedó esperando que el Estado lo indemnizara. Pero desde que Edison conoció su caso, no lo ha desamparado, incluso estando ya muerto. Aún sigue peleando para que la familia reciba una compensación que les permita tener una vida más digna. Esta enfermedad puede generar demencia o puede generar Alzheimer. Ni siquiera se ha dejado ganar esa carrera contra la injusticia por cuenta de un Parkinson que tiene desde hace varios años y que a pesar de lo difícil, no ha sido suficiente para frenar su obsesión por limpiar el nombre de su cliente. No vio la justicia. Tanto que en este momento estábamos estudiando con mi oficina de abogados la posibilidad de presentar una demanda internacional ante la Corte Interamericana de los Estos Humanos para que se repare integralmente a la familia de la víctima. ¿En qué circunstancias muere Nelson Bonilla? El falleció en un término muy corto de hospitalización y la familia no tenía ni para enterrarlo y me tocó a mí girarles la plata para poder pagar los gastos de entierro de Nelson Bonilla. Es que Edison era profesor de la Universidad del Cauca y trabajaba con temas laborales, pero era tan angustiante la situación de Nelson que no dudó en hacer hasta lo imposible por hacer que una justicia ciega abriera los ojos para que se dieran cuenta de semejante error. El testimonio que sirvió para condenar a Nelson Bonilla fue el testimonio de un indigente menor de edad que dijo que había visto cuando dos personas en una moto se habían llevado al niño de los tintos por la fuerza amenazándola con un revólver o con un cuchillo que no había visto bien porque estaba oscuro y se había hecho el dormido para que no le pasara nada. Tuvieron en cuenta el testimonio del indigente que días después fue asesinado, pero no el de una señora a la que Jaime Andrés le llevó el termo con el que trabajaba justo antes de irse con Garavito. Entrevistan a la señora que le guardó el termo de los tintos al niño y la señora le dice que el niño en ningún momento fue llevado por la fuerza por ninguna moto, sino que el niño llegó a pie donde ella que iba a acompañar a una persona a buscar una dirección y que le iban a aplacar fuerza de vigencia. Testimonio que coincide con la versión que dio Luis Alfredo Garavito después de aceptar el asesinato. Luego siguieron caminando y cogieron un taxi y que el termo nunca apareció en el sitio de la muerte del niño, sino que apareció en el parqueadero donde él dejó cuidando el termo. Es decir, que las pruebas que sirvieron para condenar a Nelson Bonilla Garzón fueron unas pruebas que nunca fueron reales. ¿Y por qué cree que se ensañaron con Nelson? Porque Nelson Bonilla le había regalado al niño un par de medias, un cuaderno y unos lápices para que estudiara. En Tuluá, doña Encarnación, la hermana de Nelson que luchó con él buscando la libertad, recuerda el día en que la tragedia tocó la puerta de la familia Bonilla. Me dijo, ve a mí, a mí de qué. Por darle un cuaderno a un niño, dicen que yo maté a un niño y que lo violé. Y yo, ¿cómo así? No, eso no es así. Supuestamente eso fue así. Tómese su tiempo, tranquila. Un día llegaron a la casa, preguntaron por él, nos sacaron de ahí esposado, que porque él iba detenido por el crimen del niño. Cuenta cómo en medio del desespero y por ver libre a su hermano, empeñaron lo poco que habían construido con tanto esfuerzo. A lo último, ya sin recursos y sin nada, se vendió la casa para meterle a abogado para poder irlo a visitar. Pero tanto sacrificio no daba resultados. Pasaban los años y Nelson seguía preso en la cárcel de Popayán, sufriendo las consecuencias de estar condenado por una violación. Él me contó que él había sido violado en la cárcel. Lo robaron, le diadrón duro. Y me contó que le había tocado ver muchas veces cuando en las celdas vecinas mataban a otros internos y le tocaba voltearse de espalda para no ver esos crímenes y no quedar como testigo de eso. Pero fue Edison el que le dio la mano a Nelson cuando se le consumía la vida en una celda. Yo asumí el caso en el año 2004 y en el año 2005 lo pude sacar libre a él. O sea que él estuvo privado de la libertad 11 años y solamente reconocieron 11 meses. En mi caso yo no le cobré nada por defenderlo. Dios lo bendiga, hermano. Que no bendiga. Pero Nelson se quedó esperando esa plata porque nunca dio un peso de la indemnización. No lo pudo recibir porque la sentencia salió ahora en el año 2020 y el señor Nelson Bonilla murió producto de un problema cardíaco en el año 2016. Estábamos en la visita cuando él empezó a ponerse mal, mal, mal. Cuando hay un momento otro se fue yendo y se fue yendo. Finalmente solamente reconocieron 90 salarios mínimos por concepto de daño moral por la privación y justa libertad. O sea que los 11 años que él estuvo preso no lo reconocieron. Y además de eso solamente reconocieron por daños materiales la modalidad de lucro cesante la suma de 12 millones de pesos. Y mientras Nelson condenado de manera injusta por un crimen de Luis Alfredo Garavito se murió esperando que el Estado lo escuchara se conoció que en mayo el juez primero de ejecución de penas de Valledupar le negó la libertad condicional a Garavito después de que según el juez el INPEC solicitara su libertad lo que nunca hicieron por Nelson siendo inocente. Con base a una solicitud por parte del INPEC de libertad condicional el juzgado le negó ese beneficio por no cumplir con todos los requisitos que exige la norma aunque tiene las tres quintas partes cumplidas sin embargo como no ha pagado los perjuicios ese fue un tema jurídico para negar el beneficio. Esto se traduce en que Garavito a pesar de los 142 niños que asesinó ya cumplió las tres quintas partes de su condena y lo único que lo mantiene en una celda es que no tiene dinero para pagar lo impagable a las familias de los niños que mató si tuviera el dinero ya estaría fuera de la cárcel aunque hay que aclarar también que Luis Alfredo Garavito nunca ha solicitado su libertad. Se puede decir que si Luis Alfredo Garavito Cubillo no cancela los perjuicios materiales morales lucro cesante y daño emergente consignado en cada sentencia condenatoria supuestamente no tiene derecho a la libertad. Pero el actual director del INPEC el mayor general Mariano Otero niega que hayan solicitado la libertad. Quiero dejar claro el INPEC no ha solicitado la libertad de esa persona ni de estas personas por ley el artículo 64 de la ley 65 del 93 nos obliga a presentarle al juez de ejecución de penas que una vez esas personas han cumplido las tres quintas partes de su condena se le envía esa documentación y al juez estudia el proceso y él decide en el caso de Garavito él estudió el proceso y determinó que no era conveniente generar la libertad condicional ni otro tipo de subrogados penales pero la ley 65 de 1993 en su artículo 64 a la que hace referencia el general dice otra cosa muy distinta habla del deber del instituto penitenciario de brindarle comodidades mínimas a los internos en sus celdas y de los deberes de los presos de mantenerlas aseadas y en buenas condiciones nunca que el INPEC deba solicitar la libertad de los internos cuando estos cumplan las tres quintas partes de su condena si el general se equivocó y estaba haciendo referencia era al artículo 64 de la ley 2098 de 2021 que habla de la libertad condicional esta también es clara y habla del papel del juez para otorgar este beneficio pero tampoco dice que sea del INPEC quien deba solicitarla por un interno como ocurrió con Garavito en el documento dice que ante solicitud del INPEC es el juez el que redacta en su sentencia en su fallo pero el juez primero de ejecución de penas redacta su sentencia basado en la solicitud presentada por el INPEC y esta pedía la libertad de Luis Alfredo Garavito en el documento donde el INPEC solicita la libertad condicional se pueden leer apartes como que durante el tiempo de reclusión a Garavito se le ha realizado un seguimiento permanente y se ha observado una buena conducta registrando el último periodo en el grado de ejemplar también el documento concluye conceder resolución favorable al privado de la libertad Garavito Cubillos Luis Alfredo con el fin de tramitar el beneficio de libertad condicional no es de pronto incoherente mientras hoy el gobierno está pidiendo cadena perpetua para violadores de niños y todo eso que el mismo estado también pida de algún modo la libertad del asesino sería el más grande que hay en el mundo de menores yo soy padre yo soy padre de familia como padre de familia uno quisiera que esas personas que le han hecho daño a los niños niñas y adolescentes recorran la libertad nunca hasta el momento no he recibido ningún maltrato difícil mientras mientras hoy Garavito tiene todo tipo de garantías así esté condenado en una celda y el mismo estado le ayude a gestionar su libertad Nelson Bonilla tuvo que vivir de la caridad los pocos años que alcanzó a estar en libertad después de pagar 11 años por un crimen que no cometió no tenía un peso y no tenía para dónde irse yo ese día lo llevé a mi casa le ofrecimos que se quedara a dormir con nosotros en la casa porque él no tenía dónde dormir él no pudo nunca resocializarse porque nunca pudo otra vez volver a andar tranquilamente en la calle es más él andaba con mucho miedo porque cuando él fue a votar en las elecciones no le dejaron entrar a votar porque todavía aparecía en el expediente la condena judicial en contra de él y la rama judicial no había ahorrado el antecedente en contra de él a pesar de que ya estaba libre y es por esa lentitud de la justicia para aceptar cuando comete errores y condena inocentes que Edison hace un llamado para que casos como el de Nelson que se ven miles en las cárceles colombianas dejen de ser la constante en nuestro sistema judicial debería de haber un replanteamiento más en cuanto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario de los errores del Estado de cómo el Estado le causa daño a una persona y no lo repara Estas son las boletas que yo vendo Doña Encarnación la voz que le queda a Nelson en este mundo sigue caminando las calles de Tuluá vendiendo rifas y ante lo lejano que ve una posible indemnización solo repite lo que su hermano siempre le manifestó él decía yo le digo todo a Dios y todo hay que perdonarlo mija uno tiene que perdonar y perdonar parece ser el único camino que les queda tantas familias destrozadas por los errores de la justicia pero también es de aplaudir un abogado como Edison Tobar que se viste de héroe porque más allá de los códigos penales es en su corazón donde lleva escrito el significado de la palabra justicia por eso no deja de pelear contra un sistema a veces injusto donde salen premiados los delincuentes y se condena a pobres inocentes como Nelson Bonilla Luis Alfredo Garavito lleva 22 años en la cárcel de los 40 que tiene que pagar si en estos momentos hiciera un depósito judicial de hasta 172 salarios mínimos legales vigentes unos 157 millones de pesos y negocia una indemnización con las víctimas podría recuperar su libertad quisiéramos hablar con sobrevivientes y con víctimas de Luis Alfredo Garavito nos pueden marcar llamar a este teléfono 6430 430 a la extensión 1248 o escríbanos a los informantes arroba caracol tv punto com punto com hola los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias es fácil haga clic aquí chao nos vemos y si quiere ver la extensión es fácil